Hola que tal amigos amantes de los vídeos espero se encuentren muy bien hoy vamos a evitar cambios de agua en su acuario Pues mis amigos el día de hoy como ya vieron el título del vídeo les vamos a mostrar una manera increíble de evitar o por lo menos disminuir lo más posible los cambios de agua en sus acuarios si se dan cuenta aquí en Ciudad de México el agua está escaseando mucho y los próximos meses que se viene va a haber mucho menos agua en la ciudad y el día de hoy les tenemos la solución porque como ustedes saben los cambios de agua son fundamentales para el bienestar de sus peces pero el día de hoy les tenemos la solución para evitar cambios o por lo menos disminuir los cambios de agua en nuestros acuarios así que no se pueden perder este vídeo ya saben amigos si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal dejen su like y vamos para allá y mis amigos vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de los mejores químicos en México así que no podemos perder la oportunidad de que nos explique cuál es la manera que vamos a poder evitar o disminuir por lo menos los cambios de agua y estamos aquí con nuestros amigos de Son of Nature ya que ellos tienen el mejor químico de México venganse para acá yo no estaba esperando aquí el que buen Cris mis amigos ustedes ya conocen al buen Cris el cual es uno de los mejores químicos aquí en México y este eres químico ¿qué Cris? químico bacteriólogo parasitólogo del IPN la verdad es que es un honor poder platicar con el buen Cris ya que el conocimiento que la barca es impresionante además de que vamos para adentro además mis amigos que es el creador de las bacterias más importantes que pueden tener para su amor en los Cris así es Mario cuéntanos un poco a grandes rasgos de qué se tratan las bacterias que podemos ver acá ok Mario mira tenemos dos divisiones lo que es para agua salada que vendría siendo Bacter Nitratos Bacter Mix tenemos Increase Reef tenemos Aminoácidos Amino Reef y Bacter Reef Food la ya conocida bacteria esto es para marinos marinos ok la otra división es para agua dulce que igual Bacter Reef Nitratos en su nueva presentación bueno ya tenemos lo que es discos y corales ok cabe mencionar que esta ya es una nueva presentación de los productos y pues bueno queremos hacer el estreno en tu canal Mario excelente y bueno esta bacteria tolera salinidades altas es por eso que actúa tanto en agua dulce como en agua salada a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver un poco estás diciendo que esta bacteria te va a servir tanto para salada como para dulce así es, se llaman bacterias a lo tolerantes a lo tolerantes mis amigos ok, o sea que no importa si yo tengo agua dulce o agua salada esto me va a ayudar para para bajar nitratos nitratos así es, esta es lo de la famosa cama profunda de arena que hemos hace que tanto difundido ok que por cierto esperen una sorpresa aquí en Sound of Nature ok y vamos a dar un pequeño symposium ok totalmente gratuito a ver, háblanos un poco sobre ese como podemos llamarlo como curso si va a estar yo, un servidor y vamos a dar un pequeño curso a las personas para que puedan hacer su cama profunda de arena ya sea en marino o en agua dulce ok mis amigos ahí es donde entra este punto importante para disminuir los cambios de agua en nuestros acuarios la cama profunda principalmente para que nos sirven los intrispétanos la cama profunda nos sirve para tener en la raya lo que son los compuestos nitrogenados ok que van hacia nitratos o sea en su parte final del ciclo del nitrógeno son nitratos y estos nitratos para poderse exportar ajá necesitan estas bacterias son anaerobias facultativas estas bacterias al tener poca oxigenación empiezan a hacer reacciones de óxido reducción son más reacciones de reducción hasta la exportación a nitrógeno atmosférico ó óxido nitroso y ese óxido nitroso o nitrógeno atmosférico ya sale en forma de gas que también sirve como para este fertilizante es un excelente fertilizante para las plantas ok miren mis amigos si se dan cuenta este acuario está increíble es un acuario principalmente de tétra con lo que viene siendo peganta tapizante que es cuba y algunas otras plantas por ahí pero la verdad es que la calidad de agua que están manejando hoy es increíble si se dan cuenta el tétra puede llegar a ser un poco delicado en cuestión de parámetros y también los autosíntromes cambian por ahí y la bacteria nos está ayudando a mantener los parámetros en óptimas condiciones y la calidad de agua es tan impresionante que me atrevería a ver un poco que dijeron no pero en realidad podría yo hacerlo sin ningún problema aquí lo que nos está explicando buen Cris a a a vamos a decirlo de manera más coloquial es que el ciclado del agua mis amigos va a tener el proceso final que nosotros hacemos cuando hacemos el cambio de agua que es eliminar el elemento final cuál es Cris? el nitrato el ciclo de nitrógeno cabe en el nitrato a ver empieza con amonia amonia nitritos nitritos nitratos nitratos ahí se quedaría ahí se quedaría y necesitaríamos hacer los cambios de agua para eliminar el efecto de nitratos es para exportar esos nitratos y realmente para nosotros tener una disminución significativa estamos hablando de que tendríamos que hacer un cambio de arriba del 30% ok para algo significativo para disminuir esos niveles de nitratos sí porque cuando cambias el 10 o el 20 realmente no estás haciendo un cambio significativo exportando el nitrato y con la bacteria y la cama profunda lo que haces es que eliminan los nitratos y los conviertes en óxidos en óxido nitroso o nitrógeno atmosférico que ya se ven como en burbujas ajá en forma de fertilizante y disminuyes esos parámetros y mantienes estable el acuario ¿verdad? así es prácticamente que estarías disminuyendo el cambio de agua cada cuando Cris? pues por ejemplo en agua dulce sería cada mes cada mes cada mes y medio nada más se mantendría con rellenos de agua sí, como un refresh nada más pero del agua que se va evaporando exactamente ok y del marino pues realmente ya no recomiendo hacer cambios de agua simplemente está al pendiente de los elementos traza que se van perdiendo para seguir sale sobre todo lo que necesitan nuestros corales prácticamente aquí ya estaríamos quitando los cambios de agua ¿no? así es con las bacterias recuerda mis amigos que estos productos estos productos ya están probados señores no como algunas sales por ahí que andan cuéntanos Cris no pues hay unos productos que pues realmente no se disuelven son ¿sabes qué Mario? son vil y asqueroso este a veces aluminio ¿sí? ¿te acuerdas? nuestras mamás que nos daban nuestras gotitas de la verdura para que no nos parasitáramos no es más que eso ok y entonces pues realmente haces un daño y cuando hacemos un ICP de estos acuarios pues vemos que realmente está muy alto en aluminio o en plata incluso son coloides entonces con este producto no tiene nada de eso no tiene nada perjudicial para los estanques ni para el agua dulce ni para el agua salada recuerden mis amigos que estamos tratando con un experto estudiado egresado del Politécnico químico bacteriólogo parasitólogo así que no estamos hablando con cualquier persona señores un preparado realmente ¿verdad? sí y los que gusten con todo gusto puedo dar asesorías no cobro absolutamente nada y me mandan un mensajito ahí al teléfono 55 39 66 90 02 con todo gusto los atendemos además les van a estar explicando ahora en un momento cómo se usan las bacterias claro que sí para que si ustedes llegan a adquirirlas que próximamente mis amigos esas bacterias ya van a estar disponibles ahí en el acuario en el mercado de las peces de Michuca porque nosotros vamos a estar haciendo distribuidores oficiales ¿no es así? así es así es Mario así es ahora sí vamos a pasar un poco aquí para que vean nada más mis señores siempre que veo aquí un zone of nature me impresiona porque es la entrada principal con este increíble acuario mira nada más que chulada cuéntanos un poco Cris qué es lo que podemos ver aquí porque siempre me quedo impresionado bueno este es un acuario mixto ajá ¿a qué se llama un acuario mixto? que tiene corales blandos LPS y SPS ¿qué es SPS? todo lo que tenga que sea coral duro ajá como se puede ver de pólipo corto pólipo corto ajá eso viene de los SPS y los LPS son de pólipo largo por ejemplo este también tenemos bueno en peces ajá la verdad tenemos una gama amplia de nada más que pues aquí tenemos a un Aquiles que no es nada fácil tener de nada más y para que vean mis amigos que la bacteria pues no influye en el vivir de los peces ¿no? así es en la salud ni nada nada lo único que hace es promover la mucosa de los peces excelente realmente la promueve no es un medicamento como tal ajá no afecta a los corales es totalmente safe y actúa en todos los peces para que sean de ovios hasta cirujanos para que se den una idea cuéntanos cuánto tiempo lleva esta bacteria en el mercado Cris y para que la gente sepa y tenga el respaldo de la cantidad de bacterias que se ha vendido pues ya afortunadamente ya llevamos cuatro años y meses ajá con el producto bueno con los productos así desde que picando piedras para que la gente y pues realmente hemos estado en el gusto de la gente que la prueba empezamos casi sin clientes sin clientes ajá y pues bueno la gente lo ha ido probando y en diferentes etapas cuando empezamos hasta ahorita pues créanme que la misma calidad o hasta incluso mejor les ha estado funcionando porque también se ha ido mejorando la formulación de las bacterias además señores que no nada más se comercializa aquí en México sino en Estados Unidos y recuerden que en Estados Unidos las reglas son más estrictas en cuestión de todo lo que se necesita para poder comercializarlo no es así Cris? así es tenemos varios clientes ajá en Estados Unidos en Colombia ok en Colombia ya las empezaron a promover y pues bueno realmente su es son más exigentes son más exigentes y más por ser un producto mexicano así es pues todavía le ponen con una lupa para ver pero aún así es permitido la comercialización y venta de estos productos en esos países para que se den una idea la calidad de productos que están manejando aquí los trabajadores de San Marmitos con nuestros amigos de LaRiff que voy a empezar así es Mario para que no se confundan y piensen que es esta o no es esta quiero mostrarles cuál es la nueva imagen de la línea de LaRiff vean mis amigos y si ustedes no saben todas estas fotos son tomadas mis amigos de estos acuarios que tenemos aquí corales y todo son fotos exclusivas de los mismos acuarios mis amigos vean nada más que chulada eh aquí están para que ustedes desmuevan la nueva presentación y también están manejando lo que son las cápsulas de fitoplancton las cápsulas de fitoplancton vean que estas son alimentos principalmente para los corales y qué mejor que en una presentación de cápsulas totalmente este cómodo el manejo vean nada más si ustedes tienen corales este es uno de los alimentos premium que les pueden ofrecer a sus corales mis amigos pues mis amigos en este momento vamos a utilizar la bacteria para que vean que realmente es un producto que funciona la vamos a destapar hay que agitarla tiene aro de seguridad vamos a agitar la señal ahí está ahí está y la abrimos no? escuche no a ver mucha gente había habido comentarios que tiene un aroma medio fuerte así es pero cuál es la razón principal cuéntanos por qué ah porque todavía dentro del lo que es el medio porque no es ni es agua eso es un medio refugio sí todavía la bacteria sigue procesando su o sea se sigue reproduciendo exactamente eso habla de que sí está viva mis amigos esta es bacteria 100% viva señores no es nada más como un rezago que están agarrando de algún procesamiento de agua no? así es porque hay bacterias que también las traen de plantas potabilizadoras ajá en los cuales pues hay lodos activados y huelen exactamente igual ajá pero pues solamente al tú extraerlas de ahí se diluyen por completo se diluyen por completo por eso es que son muy baratas hay bacterias en el mercado que son muy baratas pero no tienen la eficacidad que tienen nuestros amigos de Bacterif Amazonia que es para agua dulce cuéntanos cuál es el proceso o el modo de uso ah mira por ejemplo este es un tanque aproximadamente de 200 litros ok lo que vamos son 2 mililitros por cada 100 litros 2 mililitros por cada 100 litros así es pero en el ciclado yo recomiendo poner el doble y que sea diario por una semana y en una semana tú ya ciclaste un acuario o sea estamos hablando que 4 mililitros diarios cuando uno empieza un acuario nuevo durante 5 días o 7 días 7 días 7 días y prácticamente ya tendrías el ciclado claro exprés en una semana señores eh Char Fischer nos ganaste con tus 5 minutos pero nosotros en una semana con esta bacteria ya la tendríamos sin ningún problema así es esta es la dosis de que 2 mililitros aproximadamente serían 5 mililitros 5 mililitros aquí sabes que para un acuario reciente una tapa una tapa al día una tapa al día es más que suficiente así es se agrega en la columna de agua si en la columna de agua sin problema y aquí vamos a meter una tapita claro que si esto una vez que ya sea el ciclado que se recomienda con esta bacteria Chris eh seguirla editando pero cada 48 horas por otros 15 días ok y después nada más como modo de mantenimiento serían dos veces a la semana dos veces a la semana de menos mantenimiento así es vean mis amigos vamos a meterla por acá ay chulada y listo es más que suficiente mi buen Chris ahora esto es para el ciclado y ahora si queremos hablar sobre la cama profunda para seguir al siguiente nivel del ciclado como se hace donde se pone como se lleva a cabo gratuito 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 así es te vas a estar explicando de pa a pi así es como se hace una cama profunda para acuario dulce y acuario marino pero las fechas y los horarios los tiene el buen Iván a ver miren quien está por acá quien nos visita Iván un mostazo verte de nuevo por acá mi querido Iván y con la sorpresa que se va a llevar a cabo este increíble curso para aprender a hacer lo que es las camas de arena profunda cuéntanos Iván que día y como va a estar todo el show para que la gente que venga se registre pues mira tenemos pensado hacerlo el sábado 18 de mayo a las 12 del día y se pueden registrar en el número 55 12 28 54 50 por whatsapp quiero registrarme para el curso de las camas profunda de arena y el uso adecuado de bacterias ahí vamos a ir anotándolos para saber cuánta gente viene porque pues son un nicho y es muy pequeño ok pero aquí al lado hay un lugar donde nos ventan un inmueble un salón es una biblioteca y ahí lo podemos hacer entonces necesitamos saber cuánta gente viene para calcular pues puede haber botana, refrescos va a ser gratis pero también para calcular recuerden mis amigos que esta es una información que no cualquier les puede brindar mucho menos si es gratis la verdad es que no se pueden perder la oportunidad de aprender principalmente todos aquellos que son nuevos inclusive que ya llevan tiempo en el hobby y no saben todo eso de ciclado es una parte fundamental que tienen que tener para tener sus acuerdos pero miren así en estas condiciones en estas preciosuras agua cristalina peces sanos plantas vivas vean nada más y solo aquí nuestros amigos de Son of Naito y mis amigos para dar fe y legalidad de la efectividad de este producto nosotros vamos a estar llevando un producto para ir haciendo pruebas y vamos a ir documentando el día al día de las bacterias para que ustedes lo vean en el canal así que no se lo pierdan Cris Iván muchísimas gracias por invitarnos por compartirnos toda esta información increíble sobre las bacterias sobre el ciclado sobre la cama profunda te agradecemos te agradecemos te agradecemos Mario y también no olviden que el buen Mario también va a tener la bacteria próximamente en Michuca y ahí estense pendientes también así es ahí va a estar disponible por si quieren ir a Michuca ahí la vamos a tener disponible amigos en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó me pueden regalar un esquisito like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima gracias